¡SALUDOS CORDIALES! 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 Vemos aquí a Salah celebrando su gol con sus compañeros Y dice el titular Ya sabemos cuál es el rival de FC Barcelona Será el Liverpool una eliminatoria que va a ser descomunal Por favor, si alguien se sabe ya las fechas de las semifinales Que me las diga por el chat Porque quiero saber cuándo empieza esa locura Va a ser dos partidazos descomunales Estoy deseando verlo, la verdad También dice aquí al Serie de Guardiola Queda eliminat contra el Tottenham en un partida espectacular 4-3 Messi va a turnar a confirmar contra el United Las ganas que a Ted de Guañá la Champions Vamos al diario Sport Vamos al diario Sport Aquí tenemos a Messi a la izquierda A Salah a la derecha Y el titular dice Mega Semis Liverpool arrasa a Loporto 1-4 y será el rival del Barça En el duelo por buscar una plaza en la final de la Champions Tiene pinta, tiene pinta Me puedo equivocar evidentemente Que esto es una final anticipada Esto es una final anticipada Quien gane de estos dos tiene pinta que será el campeón Me puedo equivocar Y con el gafe que llevo encima que no acierto nada Seguramente el campeón sea el Ajax o el Tottenham Pero es lo que yo creo No sé si vosotros pensáis lo mismo Dios sabrá lo que sucede Señores, porque estamos ante una Champions de locos Que están sucediendo auténticas locuras Sobre el Manchester City 4 Tottenham 3 Dice aquí El VAR deja fuera al City En un partido memorable Que locura de verdad lo que vivimos ayer Es que no se me va a olvidar nunca Yo creo que junto al directo Del año pasado Entre el Roma-Barça Bueno, yo creo que el de ayer fue mejor Fue mejor, a pesar de que ayer lo hice solo Y el de Roma-Barça pues tuve compañeros ahí Incluido a Walden llorando Arriba dice Delic retrasa el anuncio de su fichaje El Ajax anuncia el fichaje del central Kick Pieri Que será su sustituto la próxima temporada O sea que ya han fichado el sustituto Sabiendo que Delic se va a marchar Abajo de todo el Barça reacciona tarde Y cae en el primer asalto En la Euroliga de baloncesto F75 Barça 66 Cuidado, eh Cuidadín Vamos al mundo vomitivo The Vomitive Aquí lo tenemos Semis Bomba En el Sport decía Mega Semis Y aquí dice Semis Bomba Lo mismo Vemos a Messi y Salah En portada El Barça se medirá a Liverpool Para romper otra barrera Nunca ha eliminado a los Reds Cuidado, eh Otro logro que el Barcelona nunca ha logrado Lo buscará lograr Esperemos que no Esperemos que no También dice aquí Caos del City Los de Pep quedan fuera en un partido de locura Ahí está Sí señor Abajo sobre el baloncesto Los de Pesic caen en el primer asalto Misic fue el verdugo de los Blaugrana 75-68 Que en el otro diario parecía 66 Pero no Es 68 Sobre el Valencia-Villarreal Que se juega a las 9 El Valencia a refrendar su pase En la Europa League Lo tiene todo prácticamente hecho Porque quedó 1-3 en la ida Vamos a la prensa madrileña Que no madridista Y tenemos aquí el diario Asquerosidad Dice titular Pochettino Hecha a Guardiola Vemos aquí en portada A Son A Llorente Y Pochettino Celebrando De verdad Que exhibición De Son Que futbolista El coreano Son Uno de esos futbolistas Que tienen poco nombre Poco nombre Pero que realmente El rendimiento es Extraordinario Y encima El Tottenham Que se había quedado Sin Kane Por lesión Que es su máxima estrella Harry Kane O sea que tiene un mérito Extraordinario Y el tío este El coreano Se ha echado el equipo a las espaldas Y se ha dicho Venga No está Kane No pasa nada Ya soy yo el que tira del carro Y pa'lante Y pa'lante Dice un gol de Llorente Mete al Tottenham En semifinales Palabras de Pep El gol de Llorente Desde un ángulo Es mano Y desde otro No Pues tiene razón Porque yo pensaba Que no le había tocado la mano Pero me han pasado una toma Que le tocan la mano Pero claro Es que la tiene pegada O sea Le da aquí en el codo Y luego baja el balón Al muslo Y sale rebotado Y gol A partir del año que viene Eso será ilegal Teóricamente Porque Cambian la regla Y cualquier gol Que se meta Con la mano Que la tengas pegada No valdrá Esa es la realidad Ahora Este año todavía No está esa regla No está esa regla Así que Pues tampoco pueden actualizar La regla antes de hora Y bueno Sobre el titular La verdad que Igual que ayer No me gustaba Que dijeran que Eliminaba a Cristiano Ronaldo Tampoco me gusta Que eliminen a Guardiola Lo suyo sería Que eliminan Al Siri de Guardiola Eso sí Pero a Guardiola Como si Guardiola Fuese el único que juega ¿No? Guardiola es el entrenador Pero bueno Ya sabéis que hay mucha Tampoco me gusta Y ya sabéis que hay mucha tirria Guardiola Yo lo entiendo Porque yo también le tengo tirria La verdad Primero porque nos dio por culo Mucho tiempo Lo cual hace que le cojamos tirria Y segundo porque siempre tuvo el cartel De ser un mea colonia Del típico que todo lo hace perfecto Que no se equivoca nunca La gente que parece que sea Tan don perfecto La verdad Da bastante rabia Da bastante rabia Aparte que es bastante falsete Es bastante falsete En cuestión de que Tira la piedra Y esconde la mano Yo soy más de la gente Que es más directa ¿Sabes? Que te lo dice a la cara Que te lo dice a la cara No de estos que tiran la piedra Y esconden la mano Y no dan la cara Así que pues Tirria que le tenemos a Guardiola Tanto el As Como yo Y muchos madristas No creo que sea el único Ahora Yo valoro que Guardiola Es un gran entrenador Ahora Creo que tiene defectos Creo que tiene defectos Como por ejemplo Que a veces se obcega demasiado En su fútbol Y No cambia Dependiendo lo que te haga el rival Porque hay partidos Donde no tienes que salir A jugar al toque Sino que tienes que salir Un poquito más defensivo Y al contraataque Pero bueno Arriba El KO de United Acerca a Pogba No sé si lo dije ayer En la prensa basura O se me olvidó Yo creo que sí que lo dije Que hubo Que lo pusieron en el chiringuito Bueno Que viene uno de chiringuito Un periodista de chiringuito Y le pregunta a Pogba El tío Que salía Cabreadísimo Porque la acababan de eliminar De la Champions League O sea Te acaban de eliminar De la Champions Sale ahí Por zona mixta Con todo el cabreo De tres paredes narices Y te viene el periodista de turno A preguntarte ¿Te gustaría Volver aquí La próxima temporada Con el Real Madrid? De verdad Soy yo Pogba Y es que le estrujo el cuello Al periodista Le estrujo el cuello Al periodista O sea Tú que estás Con un calentón De tres paredes narices Porque te acaban de eliminar Y te preguntan Sobre si quieres volver El año que viene Con el Real Madrid O sea Están buscando Una pregunta Para que tú respondas Y le faltes el respeto A tu propio equipo Porque claro Ahora tú dices Pues sí me gustaría ir Con el Real Madrid La temporada que viene Te queman la casa En tu ciudad ¿No? En Manchester Porque coño Acabas de caer derrotado Y ya estás hablando De tu próximo equipo Es una falta de respeto Totalmente ¿No? Para mí es una falta Totalmente de respeto Pero bueno Estos periodistas No se cortan un pelo Ayer a Eriksen Más de lo mismo A Eriksen Ayer preguntándole Por el Real Madrid De verdad Es que estos periodistas Dan un asco Que te mueren Es que no tienen respeto Por nada Es como si Se te ha muerto un familiar Y te están haciendo Una pregunta ahí Sobre yo que sé Es que no sé De verdad Es que son faltas De respeto para mí La verdad Pero bueno Estos periodistas Ya veis que les gusta El morbo Y meter mierda Por doquier ¿No? Meter mierda Por doquier Dice Si la próxima temporada No jugase la Champions Su sueldo se reduciría Un 25% Cuidado ¿Eh? Pues hay que decir Que ahora United Va sexto Y tiene muy difícil Entrar en Champions Muy difícil O sea que Cuidadín Sobre la Champions Dice aquí Porto 1 Oldebaix por 4 Salah ya espera Barcelona Los de Klopp Ponen fin al sueño De Casillas No puedo hacer nada Casillas la verdad Porque es que El Liverpool Tiene una facilidad Para notar goles Que es espectacular O sea Ayer vimos unas semifinales Que te pones a mirar Las plantillas de los equipos Y era una locura ¿No? Era decir Joder Ves a De Bruyne Ves a Sané Ves a Bernardo Silva Agüero En el Tottenham Ves a Son A Eriksen Ves a Van Dijk Ves a Salah Ves a Firmino Ves a Mané Futbolistas de altisísimo nivel Altisísimo nivel Un espectáculo increíble ¿No? Increíble De verdad Bueno Sobre el Valencia Villarreal El Valencia Pocos le hacen tres goles Al Valencia Pocos le hacen tres goles Dice aquí Calleja tirará de canteranos Para remontar Joder Pues si encima tira de la cantera Lo va a tener más complicado todavía ¿No? Sobre el Atlético de Madrid Oblak renueva hasta 2023 Tiene una cláusula De 120 millones de euros Y ganará 10 millones al año Imagino Que Las bajas que está teniendo El Atlético en defensa Servirán para Que pueda aumentar la ficha Otros futbolistas Por ejemplo Oblak Porque ya sabéis que el tema Del fair play financiero En cuestión de fichas Pues el Atlético estaba Al límite Al límite Ya sabemos por culpa de quién Abajo Nadal Volvió a la tierra Como un ciclón Doble 6 a 1 Dice aquí Batió a Bautista En 76 minutos Y hoy se mide a Dimitrov A las 3 de la tarde En el canal Vamos En el Masters Mill de Monte Carlo Un torneo que la verdad Tiene una colección en su casa Llena de trofeos de Monte Carlo Sobre el Sobre atletismo Me veo corriendo No, me veo ganando Una carrera en la Diamond Dice aquí Álvaro de Arriba Campeón de Europa De 800 En pista cubierta Visitó AS Y sobre la Euroliga Campazzo Dio la victoria En el último minuto Fue decisivo Para que el Madrid Ganara el primer asalto Ante el Panathinaikos 75-72 Menos mal Que el Madrid ha ganado Vamos al marca El marca que también Pues señalan a Pep A Pep Pep Descarrila De nuevo Ahí está Es una gran verdad La verdad Porque Pues lleva tres años En el City Y tres porrazos importantes Primero contra el Mónaco Luego contra el Liverpool Y ahora contra el Tottenham Dice el Tottenham Se mete en semifinales Gracias a un gol de Fernando Llorente En el 73 El sexto proyecto Post Barça De Guardiola También se queda Sin Champions El VAR anuló un gol A Sterling En el 93 Por fuera De juego de Agüero Que hubiera supuesto El 5-3 Me gustaría Volver a ver la repetición Del gol A ver si el valor Lo toca el del City Si no lo toca Y la verdad No entiendo Porque ahora no ponen líneas En la Champions La verdad No ponen líneas Es que no lo entiendo Pone su gozo En un pozo Pep celebró el tanto De Sterling En el 93 Igual que hizo En Stamford Bridge Con el de Iniesta Pero el VAR Lo anuló Se pegó un carrerón ahí Para nada Sobre las semifinales Dice aquí Barça-Liverpool Y Tottenham-Ajax Reportaje especial Sobre el equipo holandés Revelación de esta Champions Dice aquí Arriba Vía libre Para Jovic El Eintrax Pagó 8 millones Al Benfica Y fichó al Serbia Hasta 2023 Fíjate Vaya ganga O sea Le cuesta 8 millones Al Eintrax Y luego lo venderá Pues Vete a saber por cuánto más ¿No? 7-8 veces más Esta operación Puede acelerar Su traspaso Al Madrid Aquí ya dan por hecho Que va a fichar por el Madrid Veremos qué es lo que pasa Arriba dice Alineación indebida Sin castigo Vemos aquí Vemos aquí la foto De Chumi Jugador del Barcelona Ya sabéis lo que pasó Contra Levante Etc Etc Dice Copa del Rey Competición Confirma que Chumi No podía jugar El Levante Barça O sea, se confirma Que el chico jugó Sin tenerlo permitido ¿No? Y esto sale ahora Tres meses después ¿Ha pasado ya? ¿Cuánto tiempo ha pasado de esto? Pone No cambia nada Al presentarse La alegación Fuera de tiempo O sea que Se confirma Que el chico No podía jugar El partido Pero que Como el Levante Pues no denunció Pues se queda igual la cosa Lo que yo no entiendo Es como El árbitro El árbitro del partido No es conocedor De esta película Y dice Oye Que este chico No puede jugar O sea ¿Para qué coño está Un árbitro Y todos sus secuaces En los partidos? No lo entiendo O sea Un árbitro Tiene que saber Si un tío no puede jugar ¿No? ¿O qué pasa? Que puedes meter aquí Un once lleno de jugadores Que no lo tienen permitido Y el árbitro te lo permite ¿O qué? Digo yo que el árbitro Tendrá que comprobar Decir Mira Estos jugadores Pueden jugar No están sancionados Y adelante Que se juegue el partido Yo es que alucino La verdad Yo es que alucino Pero bueno Así es el fútbol Pero bueno Ya lo hecho Hecho está El Levante No denunció a tiempo Se enteró tarde El país Lo desveló tarde Y pues Pasó lo que pasó Esto es lo que hay Pero bueno Que se confirma Que no podía jugar Eso es lo que dice aquí Abajo David Ferrer Tendré que encontrar Algo para calmar A la bestia No sé de qué está hablando Parece que está hablando De su miembro viril Pero no sé La verdad Manuel Alcántara dice Ha muerto un maestro El equipo Bueno, no leo nada No sé Pero bueno Dejanse en paz No sé quién es Manuel Alcántara La verdad Poner Valencia Tiene todo a su favor Ante el Villarreal Y sobre la Liga Santander Atlético y Celta Renuevan hasta 2023 A Oblak Y Aspas Dos de sus estrellas O sea que Aspas Finalmente Se va a quedar Pero si desciende Se quedará o no Porque La otra vez que habló No lo dejaba claro Vamos al superdeporte De Valencia Aquí lo tenemos Y dice Cuidado Hablan del Valencia Villarreal El Valencia Está a un paso De semifinales Pero ojo Con el Villarreal Y las tarjetas Cuidadín Con Dogbia Horas terribles Dice aquí El jugador Tuvo que acudir De urgencia Al hospital Y en menos de tres horas Volvió a ser operado Joder Eso es que se le infectó algo ¿No? Me imagino No, es que no entiendo Sobre el Levante El comité Reconoce ahora La alineación indebida Del Barça En la Copa 200 años después Lo reconocen Tócate los cojones En fin Es que en España Lo que no pasa en España No pasa en ninguna parte Esto es de ciencia ficción Vamos al estadio deportivo Aquí lo tenemos Vemos aquí a Munir En portada Dice Munir Empieza a volar El hispano marroquí Que ha anotado Cuatro goles en un mes Y promedia un tanto Cada 215 minutos Tiene el alcance En Getafe Igualar su mejor racha En liga Con tres partidos Seguidos viendo puertas Lo que logró En el Barça Hace tres años Arriba Hablan del Betis Dice Entre los mejores Lo Celso se postula Como el gran fichaje De la liga Pues sí Es uno de los grandes Fichajes la verdad Abajo de todo A examen El efecto Fuera Tras las dos victorias Seguidas a domicilio El Getafe Testará la fórmula De Caparros Que ha revitalizado Al Sevilla Más allá De Nervión Cuidado Se enfrenta al Getafe Duelo por la Champions Madre mía Cómo está de calentita La cosa En el momento cumbre Llega a este partido Lesión de Carvallo Por partida doble Dice aquí Improbable que esté El domingo Sufre una fractura En la nariz Y una elongación En el abductor izquierdo Sobre la Europa League Dice Vamos a la prensa inglesa Señoras y señores Que pues Imaginaos cómo está la película Imaginaos cómo está la película Aquí vemos The Daily Telegraph Y vemos a Llorente Celebrando como loco Con Ericsson de fondo Y Dele Alli Que no se le ve prácticamente Dice Unbelievable Bad rules out Sterling 94 minute Winner Bad A loss Llorente's goal To stand To clinch Classic win Ahí está Señoras y señores Unbelievable Impresionante Increíble Lo que vivimos ayer Y abajo dice Bring on Barcelona Liverpool is Threw to set up Clash With Spanish Giants Próximo enfrentamiento Va a ser brutal Entre Liverpool y Barcelona Vamos al estar Sport de Inglaterra Dice Oh my what Bar kills off City Beat for four titles As Spurs triumph Dice aquí El quad significa Los cuatro títulos Que el City estaba Disputando Que podía ganar La copa de la liga Que ya la ha ganado Me parece La FA Cup La Premier League Y la Champions Finalmente Pues con cuatro No se va a quedar Desde luego De momento De momento solo lleva uno Y veremos con los que se queda Arriba dice Club Boys Book Barça Date Cita con el FC Barcelona Señoras y señores Vamos al The Times Aquí también vemos a Llorente Y dice Spurs and Bar Destroy Series Squad Dream Se acabó el sueño De los cuatro títulos Sí señor ¿Qué más tenemos de prensa inglesa? Tenemos el Daily Mail Dice Llorente Seatles Seven goals Thriller On a night Of pure madness De pura locura Señoras y señores La noche de ayer Sí señor Sí señor Vamos directamente al diario El Equip de France Que aquí también hablan de locura Es que fue una locura La verdad Es que lo fue Dice Completamente loco El Tottenham de Hugo Lloris Y Fernando Llorente Autor del gol de la clasificación Derrotaron al Manchester City En uno de los mejores partidos del año Para mí el mejor Los londinenses Ganaron el partido de la ida 1-0 Y se unieron al Ajax En semifinales Ahí está Sí señor Por cierto El Paris Saint Germain Ayer perdió en la Ligue 1 Contra el Nantes 3-2 Otra derrota más del PSG Que bueno Como tiene la liga ganadísima Tampoco le importa mucho Vamos A la gacheta de los por Cuidado Cuidado con la gacheta De los por Que vemos a Cristiano Ronaldo Haciendo una chilena Y vemos a varios futbolistas Rodeándole Como Que son futuros objetivos De la Juventus Dice Rivaltone Juve Vamos a leer aquí La traducción A ver Pone Ronaldo Furioso Espera Refuerzos Salah El sueño También hablan de Zaniolo Chiesa Joao Félix Díaz Y un tití Y hablan de las posibles salidas Que serían Douglas Costa Pjanic Y Divala Cuidado eh Si quieren vender a Pjanic Florentino Ya estás tardando Ya estás tardando en ir a Pjanic Lo quiero en el Real Madrid Vamos a pasar en el Humo Sport Ahí lo tenemos Y dice aquí Paga Divala Cuidado eh Divala Uno de los señaladísimos eh Dice Confirmación De Alegri Refuerzos en todos los departamentos Esta traducción es un poco extraña Dice Juve Ya están pensando en el plan Para aspirar a la final de la Champions De Estambul En 2020 El destino de la joya Aparece Marcado Su traspaso Financiaría la compra De uno De estos Joao Félix Chiesa Icardi Y Salah Es que de verdad Estos tíos quieren hacer un plantillote Impresionante Pero van a hacer un gasto descomunal Si fichan todo esto Más que el Madrid Quieren gastar Dice También sale aquí Carlo Ancelotti en portada Señoras y señores Dice Ancelotti Exclusivo Ahora Carlo Gio Dice aquí Dos horas en el corazón A corazón abierto Mejor dicho Con nuestro director De Laurentiis Al sueño del Scudetto De Alegri Akin Habla sobre estos temas eh También dice aquí Y esta noche Napoli Arsenal En la Europa League Para el gran regreso O Para el gran Joder Es que las traducciones aquí son una mierda Prefiero traducirlo yo mirándolo eh Que con la traducción esta mierda Para la gran remontada se necesita corazón Y coraje Lo traduzco yo mejor viéndolo aquí en italiano Que con el traductor de mierda Así de claro lo digo eh Macho Vamos al diario a bola portugués Aquí pues imagínate la película ¿no? Con el Porto eliminado 1-4 contra el Liverpool Dice Ofoso por una línea Gol validado pelo Bar Mató 4-4 contra el Liverpool 3-4 contra el Liverpool Lo loco a Deus de Bernardo Silva Citizens eliminados Nun jogo para recordar Arriba hablan del Entras de Frankfurt Benfica que se juega hoy Dice Aguia Soña alto Procura llegar a cuarta Meia final de competição Nesta década En fin Vamos directamente Al diario Le de Argentina Aquí lo tenemos Dice Goles 3D Hablan del River 3-0 Que no sé a quién ganó Dice River resolvió con clase Un cruce que resultó Muy chivo Contra argentino Demerlo Transpiró En el primer tiempo Y lo liquidó En el segundo tiempo Muy buen regreso De Palacios En un circulito negro Dice Borre y Suárez Los socios del gol En Salta Arriba Increíble Final Lo gritó al Pep El City metió el 5-3 Sobre la hora Pero el VAR lo anuló bien Y pasó el Chatenam Ahí está Vamos directamente Al diario Cancha Para finalizar la sección En el día de hoy Y bueno Si ayer hablaban de Una mujer que se volvía hombre Hoy hablan de Ignacio Ambriz Dice Vence al vicio El director técnico del León Disputó Su duelo más difícil Ante el alcohol Al que derrotó Y ahora disfruta Las mieles del éxito O sea que era un alcohólico Y pues se ha recuperado De la adicción Lo cual me alegro muchísimo La verdad Porque es una adicción Muy peligrosa Como cualquier adicción En verdad Todas son peligrosas Pero el alcohol Y la droga Matan Matan Con esto y un bizcocho Os quiero desear Una feliz navidad Y que si os ha gustado La sección Apoyéis con el botón De me gusta Que es totalmente gratis Nos vemos En un próximo vídeo Señores Y gracias por el apoyo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!